Y Laurita Camerino, con mucho gusto, nos está dando una vuelta por las mesas. ¿Y cuál es la siguiente mesa que vamos a ver, Laurita? Como ustedes están viendo, hay diferentes mesas para diferentes servicios. Aquí nos encontramos con el trato a la salud. ¿Qué es lo que vamos a hacer por la salud? Si gustan, hasta venir por aquí, porque les están ofreciendo diferentes productos, ¿verdad, chicas? Hola, muchachas. Cuéntenos un poquito. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Eugenia. Venimos de Dirección de Salud. Venimos promocionando lo que son medicamentos, educación para la salud, salud sexual, prevención de embarazos adolescentes, traemos folletos de prevención de adicciones, prevención de accidentes y eliminación de criaderos. Recordemos que son temporadas de lluvias y pues hay que tener mucha vigilancia en casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer para prevención de cálculos? ¿El degue? ¿El degue y la...? ¿Qué más? Nada más el degue. Buya y Zika. Muy bien. Traemos algunos medicamentos que son donados para Dirección de Salud a personas que lo necesiten en casa. Traemos medicamentos que son gratuitos, solamente que pues sí los ocupen, ¿no? La oposición, métodos anticonceptivos para las mujeres, que es el método anticonceptivo para los 28 días para prevención de embarazos. ¿Son muchas gratuitas? Sí. Pues yo no necesito nada de eso, ¿verdad? Pero aquí Laurita está muy interesada, ¿verdad? Uno de esos sí los podemos llevar, por lo menos para la suerte. Pues nos llevaremos uno de esos, a ver, vamos a ver. Sí. Hace mucho tiempo yo inicié con esas, ¿no? Por eso lo estaba viendo, sí. Cuando era la famosa pintora. Sí. Así se... hubo hasta una película de comedia de la pintora cuando se... Porque antes creo que las mujeres no tenían forma de prevenir embarazos, pero cuando se empezó la pintora fue... Sí. ...pensacional. Sí. Y ahora le dieron un cuero lilache y desde ahí para acá nos deformamos. No es cierto, mujeres. Nos empoderamos de nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo. Pero es verdad, que nos digan ellas que son jóvenes, ¿qué tantos sistemas hay para prevenir el embarazo? Por eso yo digo que los parches y que las no se queden, a ver, que nos digan qué, porque es importante. Hay muchos métodos de planificación familiar, hay que tener, recordar que tener una salud sexual reproductiva sana, adecuada. Hay muchos métodos de planificación familiar, ya sea, pues, dependiendo a nuestra área de comunidad, acudir a los centros de salud, siempre hay una unidad dispuesta disponible. Hay, este, lo que son hormonales, que son los, que son las pastillas, que son los implantes, los dérmicos que van debajo del brazo, los parches que son sobre la piel, los inyectables. No hay pretexto de que se me chispoteó. Sí, eso ya no existe, muchachas. Desde niñas ya se les está educando, a nosotros no. El método de barrera, que es el condo. Y los hombres con eso. Sí, sí, porque no nada más para sus novenciados, sino que enfermedades de transmisión sexual. Claro. Prevenir. Pues, muy buena información. Para eso no solo las mujeres, pues, ya vieron, los hombres también son responsables de los embarazos novenciados. Pues, muchas gracias, Alian.